la variedad o las variedades carne soñón malvé carne franque tierro y merlot o ensamblaje la región agrelo en mendoza argentina que porque lo seleccionamos como el vino de la semana porque queríamos escuchar hoy que es día del carne soñón un vino elaborado predominantemente con esta cepa y que adicionalmente fuera del sur y que no fuera chileno que es del agua o el lugar de donde con el que todos relacionamos la uva entonces sin más te presento ya está servido acá le presento a nuestra selección para el vino de la semana este es brioso de susana valvo ya abierto porque un vino potente y la tradición de susana valvo y se remonta a todo el trabajo es importantísimo que ella ha hecho por el vino argentino el trabajo que ha hecho desde lo que fue diríamos casi poner totalmente en el mapa a salta y desde mendoza con dominio del plata estos vinos estupendos desde críos de susana valvo hasta nosotros realmente muchas muchas cosas por descubrir hoy tenemos el abrioso 2005 de susana valvo lo primero que podemos observar ese es su color ya comienza a tener un cierto unos ciertos tonos tejas pero ahí está perfectamente definido realmente ya es bastante a tejado el color evolucionado típico de los carnes soñón vamos a ver qué tenemos en nariz tengo una primera impresión la fruta roja cocinada está allí presente vamos ahí cuando nos vamos editando vamos viendo ese hermoso color granate que ha venido tomando este vino tras estos siete años desde la cosecha de suvo vamos a ver qué tenemos ahora y ahora de repente alguna nota de cuero en alguna nota de grosella negra que de repente se recordará un sira está muy bien bueno entonces sin más salud vamos a probar lo que tenemos en copa para lo tenemos puesto allí para este día del carnet soñón este vino la semana en día el carnet soñón es el abrioso de susana valvo ensamble 65 por ciento carne soñón sal y lo primero que sientes es la fruta vibrante que está allí alguna nota todavía estringente todavía fuerte que de repente te hace pensar que más que verlo solo ahorita vamos a hablar de eso lo podrías tomar con comida adicionalmente pues tiene una base sabrosa de pimiento asado el ahumado allí en la madera es muy interesante en la combinación de sabores que que puede hacer con este vino pues como te decía yo no recomendaría de repente tomarlo solo sino más bien disfrutarlo con carnes por ejemplo una opción para carne y que esos madurados que esos sabrosos y que cuánto cuesta este vino bueno esto es un vino de alto nivel en la actualidad debe estar costando alrededor de los 280 300 bolívares pero una buena oportunidad como decíamos para conocer a una de las genólogas no sólo pioneras sino líderes en la actualidad también en la argentina y para probar cabernet soviñón de la argentina que mendoza se está dando muy bien entonces sin más espero que nos veamos en una próxima oportunidad salud y feliz día del carne soviñón nos vemos en el vídeo de la semana